Una de las cuestiones más discutidas entre los comentaristas de Tocqueville es la de su liberalismo. Si uno lee la literatura sobre Tocqueville, la definición del liberalismo de Tocqueville plantea problemas siempre. Algunos dicen que es un liberalismo aristocrático. Otros dicen que es un liberal malgré lui, a pesar de él. Otros dicen que es un liberalismo de tipo asociacionista. Otros dicen que es un liberal clásico pero con tintes a lo Burke. Quizá la mejor manera de definir el liberalismo de Tocqueville en la literatura ha sido aquella que ha dicho que el liberalismo de Tocqueville es un liberalismo extraño. Que es, en el fondo, una manera de admitir que no entendemos, no sabemos o no se le puede poner una etiqueta clara al liberalismo de Tocqueville. Pero vamos a intentarlo. Generalmente, los autores liberales tienen una enorme confianza en el hecho de que existen unas restricciones institucionales o legales que permiten a los individuos actuar con independencia en una gran parte de su vida diaria. La vida económica, la vida social, la vida política. Tocqueville participa de estas ideas, como todos los pensadores liberales, pero se distingue de las corrientes normales del liberalismo en el hecho de que no cree que eso sea suficiente. Es más, y es ahí donde aparece la genialidad de Tocqueville, él cree que incluso dándose esas condiciones institucionales, dándose esas condiciones legales para que exista la libertad, la democracia y, por lo tanto, el liberalismo, podría ocurrir todo lo contrario. Que esos formalismos, que esas estructuras, puesen totalmente compatibles con un sistema político-democrático totalmente descuático. Y es ahí donde la complejidad del liberalismo de Tocqueville se manifiesta. Porque no sirve, no vale exclusivamente con crear esas condiciones en las que los individuos toman decisiones de manera aislada e independiente. Es que, además, hay que conseguir que esos individuos, dentro de esa zona de acción exclusiva que les pertenece, sean libres. La complejidad del liberalismo de Tocqueville consiste en su miedo, y aquí estoy empleando las expresiones, la manera de explicar el liberalismo de los autores clásicos, su miedo de que, al final del proceso de evolución de los seres humanos, nos encontremos con un estado de naturaleza. Para Hobbes y los demás autores liberales, el estado de naturaleza es un estado inicial, es presocial. Bueno, pues, Tocqueville afirma que lo que puede ocurrir es que, al final del desarrollo de los seres humanos, vuelva a aparecer un estado de naturaleza. Y que, igual que en el estado de naturaleza de Hobbes, los individuos vivan en un estado de lucha los unos contra los otros. Lucha en un ambiente sofisticado, desarrollado, con aire acondicionado, con las comodidades de la vida moderna, pero un estado de naturaleza. ¿Cómo se puede hacer para que eso no ocurra? Bien, pues, Tocqueville dice, eso se debe producir, eso se puede evitar, si uno es capaz de producir las condiciones materiales y legales determinadas por la igualdad, y, simultáneamente, si uno puede producir las condiciones no materiales, intelectuales, concretas e individuales, que van asociadas a la libertad. Es decir, que para que exista la auténtica libertad, para que exista, verdaderamente, liberalismo en una sociedad, tenemos que tener una sociedad que sea capaz de producir igualdad, pero también de producir libertad. Y lo más complicado es lo segundo, crear las condiciones en las que en las sociedades los hombres, las mujeres, los ciudadanos, son, simultáneamente, iguales y libres. Por eso el liberalismo de Tocqueville es un liberalismo viajero. Tocqueville era un aficionado a los viajes, y los libros que más le gustaba leer eran los libros de viajes. Y eso tiene sentido, porque su liberalismo es un liberalismo en perpetuo movimiento. En perpetuo movimiento porque la libertad tiene que generarse cada día, y eso implica un proceso que es continuo. Tocqueville no cree en una situación estática, no cree en un liberalismo dado y definido. Y es lógico que tengamos problemas en encontrar una definición para su liberalismo. Porque él mismo diría que su liberalismo es un liberalismo que está en continuo y diario proceso de definición. Es un liberalismo viajero, que se mueve, que cambia, que transforma, y que no puede fijarse simplemente en una estructura estática, porque eso sería eliminar del proceso político aquello que más humano tiene la política, que es la evolución, el cambio, la vida individual y la libertad. Por eso liberalismo extraño, no, liberalismo distinto, liberalismo que se mueve, liberalismo de oposición, liberalismo de lucha continua entre la libertad y la igualdad, liberalismo donde los ciudadanos son capaces de ser a la vez, y eso es muy complicado, iguales y libres.